LORI Voy a escoger, ¿eh? ¿Lori? ¿Lori nací? ¿Está soñé bien a Lituva? ¿Este es tu su vida a Lituva? Sí, ¿sertá? ¿Ahora es boñi? ¿Ahorre en mesurigabe? ¿Ahorre cuáste tan mesela igual, igual? ¿Confundí tú y no lo siguen? ¿Irgual es confundí tú? ¡Que es du su ese de sanmear! ¿Eh? ¿El de aquel lado de? ¿Aquí yo? Vá, te sé de ahí estás a escuchar, ¿eh? ¿Verdad? ¿Argí tú y no? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 ¿